El Partido Socialista quiere estar al lado del Ciudadano y Villa Cerrada es cada mañana un hervidero de gente. Hoy los socialistas han sacado sus mesas y presentan un decálogo para el buen gobierno que brinda al Ciudadano la posibilidad de participar en la gestión de Albacete. De decir que si un vecino necesita hablar con su alcalde o algún miembro de su gobierno va a tener contestación en el plazo de 24 horas y se le atenderá en un plazo razonable de tiempo. Además se comprometen a realizar dos plenos abiertos, uno antes de la elaboración de los presupuestos. En la página web del Ayuntamiento podrían conocer por ejemplo en qué se gasta su dinero y las declaraciones de bienes de quienes lo gestionan. Además nos comprometemos los miembros del Partido Socialista a dimitir si se nos abre algún juicio oral por algún delito grave que tenga relación con corrupción o con violencia machista. Los socialistas pretenden recuperar así la transparencia y la credibilidad en cada municipio y ante las acusaciones de la presidenta Cospedal que asegura que al PSOE le gustan los números rojos. ¿Se refiere a los números rojos de rato en Bankia o a los números negros de Bárcena? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a los números rojos de 50.000 parados que va a dejar después de ser presidenta? ¿A los números rojos de 100.000 habitantes menos de esta tierra? ¿A los números rojos de las listas de espera en la sanidad? ¿A los números rojos de la gente que está haciendo espera para poder tener formación profesional? ¿No tiene credibilidad para decirle a la gente que no iba a pisar las líneas rojas de la sanidad, de la educación? Claro que no las ha pisado, las ha pisoteado. Credibilidad y transparencia son dos objetivos a conquistar en la próxima legislatura.